Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes de dar a conocer mi iniciativa, quiero manifestar nuestra inconformidad con la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación por la resolución arbitraria en contra de la voluntad popular en Monterrey, Nuevo León. Acudo a esta tribuna para presentar proyecto de iniciativa que propone derogar el inciso I, fracción primera del artículo segundo de la ley del IEPS, relacionada con las tasas aplicables a las actividades por enajenación e importación de plaguicidas. Explico mis razones esperando que esta soberanía valore en su justo peso y medida las implicaciones positivas del mismo en beneficio de los productores del campo. Las razones de la creación del impuesto se expresaron en la exposición de motivos y mencionaban que eran con el objeto de desincentivar las conductas que afectaban negativamente al medio ambiente. El gobierno de Peña Nieto propuso en el marco de la Reforma Hacendaria de 2013 establecer un impuesto a la enajenación e importación de plaguicidas. Señalo dos motivos que, a mi parecer, fundamentaron la creación de este lesivo impuesto. Por un lado, se buscó reducir las emisiones de dióxido de carbono que generan el efecto invernadero. Y, en segundo lugar, el objetivo era reducir el uso de plaguicidas para evitar los riesgos ambientales y los daños a la salud de la población. Aprobada la reforma, las tasas aplicables del IEPS a plaguicidas se determinan por el nivel de toxicidad de los mismos, clasificados en cuatro categorías de peligrosidad tóxica, variando entre 6 y 9% el gravamen. De esta manera, el impuesto fue concebido como un instrumento de política fiscal para modificar los precios de los plaguicidas a partir de tasas diferenciadas que modificaran también el consumo de los plaguicidas más tóxicos. De principio, reconocemos que deben existir normas y leyes que controlen el uso eficiente de los plaguicidas, pero también estamos ciertos que el análisis para la concepción del impuesto vigente partió de una visión parcial y sólo recaudatoria que no tomó en consideración las graves afectaciones económicas que generaría a los productores del campo. Seamos claros, lo único que ha generado este impuesto son mayores ingresos a las arcas del gobierno en detrimento de la economía de los agricultores, en tanto que el uso de plaguicidas se mantiene prácticamente igual y señalo algunos datos en este tenor. De acuerdo a los informes trimestrales de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2014 al segundo trimestre del 2018 se han recaudado más de 2.600 millones de pesos producto de este impuesto, pero además los ingresos adicionales a las estimaciones hechas ascienden a más de 260 millones de pesos en un acumulado de cuatro años, 11% mayor a lo estimado al primer año de la reforma fiscal. Por otro lado, las estadísticas de la FAO señalan que en 2014 nuestro país usó más de 53.000 toneladas de plaguicidas, mientras que en 2016 el consumo fue de más de 57.000 toneladas. En dos años, a pesar del nuevo impuesto y el incremento en los precios, el monto de su uso en el país fue superior a las 3.900 toneladas. Esto sin duda plantea que el impuesto no ha logrado inhibir el consumo de plaguicidas, se recauda más y se utilizan más plaguicidas y está demostrado que el consumo de estos no se puede vincular al precio ni a los impuestos, sino a la necesidad del control de plagas que afectan a la rentabilidad de los cultivos. En resumen, el daño se causó en dos vías, se encarecieron los precios y se afectó la productividad del medio rural. Es importante señalar que el impuesto ambiental a los plaguicidas en México impacta a un mercado de más de mil millones de dólares y a una producción cercana a las 2 millones de toneladas. Desde la presentación del paquete de reformas fiscales en el 2013, que dieron origen a la modificación total del régimen fiscal, los diputados de Acción Nacional manifestamos nuestra oposición por el daño que generaría el alza de impuestos a los mexicanos y a nuestro sector productivo. Por eso tenemos que revertir los efectos negativos que causa esta reforma fiscal. El caso de la imposición de tasas impositivas a los plaguicidas no fue la excepción. Por ello, presentamos los proyectos correspondientes para revertir los efectos negativos que causó en el corto y el mediano plazo la reforma fiscal. Lo que pretendemos con el presente proyecto es eliminar el impuesto del IEPS a los insecticidas y plaguicidas por las justificaciones que he expuesto y por una justa retribución a los productores del campo de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.